¿Cómo se vinieron para acá? Porque vienen para acá, ¿va? Mira, se te quemaron fuerte, Jessica. El otro, mira, el otro ya despegó, mira, está. No, pero ya se separaron, uno va para allá y otro va. Mira, ya se desbarató, mira, se está desbaratando. Me lo manda, se me lo manda. Mira, se le va a una ropa estrellita cerca de acá, mira. Sí. Se separó, mira, la estrellita se desbarató. Sí. Se vio feo en el principio. Sí. Mira, ahí va la estrella, ahí está siguiéndolo, mira. Sí. Y va para arriba, ¿eh? Sabían hablar a los niños para que miren. Vengan. Para que mañana platiquen en el...